El ex ministro Walter Solís tiene cuentas pendientes con la justicia y varias preguntas que contestar. Por ejemplo, cómo familiares cercanos compraron bienes mientras él era secretario de Estado. María Gabriela Castro nos acompaña hoy en el estudio para contarnos de qué se trata este entramado de empresas de la familia de Walter Solís. María Gabriela, te escuchamos. Hola, Rocío, Andrés, ¿cómo están? En efecto, tres empresas rodean el entorno de los familiares del ex ministro Walter Solís, Ibarronza, Mel Construc y Aconstrucnol. Las compañías adquirieron en efectivo propiedades durante el año 2013, justamente cuando Solís dirigía la Cenagua. A continuación les contamos cómo se dan dichas conexiones. A nombre de empresas de familiares del ex ministro Walter Solís existen hoteles, casas y terrenos. Muchos de esos bienes comprados en efectivo. Fue en noviembre del 2011 que Solís dirigió la Secretaría del Agua y luego, en el 2015, dio el salto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entre 2011 y 2015 se evidencian novedosos movimientos en el patrimonio de familiares del ex ministro, sentenciado por corrupción. Una de las compañías que surgió mientras Solís dirigía Cenagua y después el Ministerio de Transporte fue Ibarronza, donde el gerente es Iván Solís, hermano de Walter Solís. Ibarronza es propietaria de dos hoteles llamados La Ría, uno ubicado en Durán y el otro en el kilómetro 1 y medio vía Adata, en Playas. Otra empresa que se fundó cuando Solís era ministro fue Mel Constrop S.A., constituida en el 2013 por Paolo Solís Loaiza, hijo del ex ministro, junto a Mariana Mainato Yunda, quien se casó con el padre de Walter Solís. A nombre de Mel Constrop S.A., se compró una casa en la vía a San Borondón en 121.220 dólares, también un terreno de 800 metros cuadrados ubicado en Ordeza, valorado en 240.000 dólares. Mariana Mainato Yunda, además, compró un terreno en Durán en 29.574 dólares, en total casi 400.000 dólares invertidos en un mismo año, 2013, cuando Solís estaba en Cenagua. Mariana Mainato Yunda también es propietaria del Hotel Soloy, situado en La Octava y Maldonado. Actualmente existe un conflicto legal por un contrato de arrendamiento que, según los perjudicados, jamás firmaron ese contrato con la familia Solís. Mariana Mainato Yunda, quien apenas ha declarado entre 300 a 600 dólares de impuesto a la renta durante el 2012 y 2014, pudo comprar todo eso. Y en efectivo, según certifican las escrituras de uno de los bienes adquiridos. Buscamos a Mariana Mainato para una entrevista y consultarle sobre Melconstruc S.A., pero no aceptó y dijo no saber absolutamente nada de los bienes que ella compró. Melconstruc S.A. luego pasó a manos de Iván Solís y Mónica Jaramillo. Mónica Jaramillo no es un nombre ajeno para la familia Solís. Ella aparece como gerente general de la empresa Aconstruc Nol S.A. La compañía, que su actividad es la construcción de edificios, fue constituida en el 2012, cuando Solís ya tenía unos seis meses en Senagua. Y aquí, más coincidencias. El domicilio de esa compañía es en la alborada sexta etapa, domicilio de la familia Solís. A Construc Nol S.A. sí registra varios contratos con el Estado, según el CERCOP. Ambas compañías fueron liquidadas en el 2019. Melconstruc en agosto y a Construc Nol S.A. en septiembre del año pasado. Fechas en que el caso Sobornos ya estaba en marcha. María Gabriela Castro, TC Televisión. Bien, recordemos que Walter Solís tiene hoy difusión roja por la Interpol. Y luego, más adelante, tendremos entrega sobre este tema. Rocío, tú tienes más información.